La Casa de la Mujer La Casa de la Mujer anuncia una campaña de salud a realizarse en la playa del puerto de Chancay. Así lo informó Mónica Díaz, directora de esta institución. Comunicarle a toda la población chancayana que nosotros, la Casa de la Mujer, también vamos a participar en lo que es el plan de veranos saludables. Y este domingo vamos a estar en un grupo de terapeutas, llámese reflexólogas y de masoterapia, en el puerto de Chancay, a partir de las 10 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde aproximadamente. Bien, como dices, esta atención va a tener un costo. Sí, en este caso sí, las atenciones van a tener un costo de 5 soles por cada terapia que vamos a realizar. Así que invito a toda la población que nos visite, si usted tiene algún tipo de dolencia, si se siente estresado, cansado, agotado, tiene problemas de insomnio, de migraña, de cualquier tipo de dolencia que tenga, nosotros estamos aptos para poder ayudarlos. Así que no falta, en este domingo vamos a estar en el puerto de Chancay, en la playa, y poder atender a cada una de las personas que realmente necesitan de nuestro servicio. En este tipo de servicio, ¿ha aumentado, en este caso, la respuesta del público para que le brinden este servicio que brindan usted, va a la redundancia en la Casa de la Mujer? Sí, realmente acá nosotros nos sentimos muy contentos porque este año hemos empezado muy bien, porque tenemos mayor aceptación por parte de la población, están llegando mucho más pacientes, se van muy satisfechos, que es lo más importante, lo que se quiere de cada paciente, y en este mes nos están apoyando el grupo de alumnas que han culminado el curso de reflexología y de masoterapia, y están haciendo su trabajo voluntariado en la Casa de la Mujer. Y realmente desde aquí agradecer a cada una de las alumnas y a las profesoras que realmente han hecho posible que estas alumnas culminen satisfactoriamente sus cursos, y que ahora estén haciendo esta labor tan importante, tan favorable en la Casa de la Mujer. Así que nos pueden seguir visitando la Casa de la Mujer, el horario ahora ha variado, es a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 y media de la mañana, y de las 2 y media de la tarde hasta las 5 y media de la tarde, y estamos aptos para poder atenderlos a cada uno de ellos.